A Facebook, arroba nacional rock 937 Hay tampan, hay vino, vino Sobre las cartas a la mesa ¿Para qué cazó esos pájaros? ¿Para qué? Hay que ganar una jaura Con abrido y ese El problema es que la deuda es como la falopa Al principio es rica Pero después te mata Vos sabés que sí Vos sabés que sí Vos sabés que sí Si esta copa es de leche Te la tomaste toda Te la tomaste toda, chingüengüenza No sabes ni hablar, brutos Vayan a estudiar Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo Al que fue que era el tráfico, la loca Ah, bueno, bien, todo Ay, claro, el que fue ¿Cómo andan, agoberos? ¿Cómo andan, compatriotas? Miren lo que es esta gamer chair Miren lo que es Estoy un poco más bajo, eso sí Estoy como, es como un maga Low high five chill beat maga Es acá Me siento más cercano a la mesa Es como un maga relax Es como un maga de los humanos del futuro de Wall-E Que lo ven medio horizontal Todos los contenidos y todas las cosas ¿Cómo andan? A ver, ronda de aplausos Ronda de aplausos Agoberos, agoberas Muy bien Muy bien por haber venido Por estar acá Lunes, 20 horas Felicitaciones Pequeños logros Hashtag pequeños logros, agoberos Pequeños logros ¿Qué hicieron hoy? Hoy estuve a las 8 en maga ¿Qué hicieron? Aplauden el estudio Aplauden Maxi Aplauden Talos Carpatti Aplauden en cabina Pequeños logros ¿Qué hiciste hoy, agoberos? Hoy intenté ir al gimnasio Muy bien Muy bien, lo intentaste Lo intentaste, loco Hashtag pequeños logros Estuviste muy cerca de ir al gimnasio Te llegaste a poner una zapatilla Y después dijiste No, ¿sabés qué? No estoy La verdad que no estoy para esta Pero lo intenté Por un instante Lo había Mentalmente Lo desarrollaste Completamente esa acción La llevé al final Pequeños logros Felicitaciones a la gobera Bot de Racing ¿Ustedes vieron la gobera Que gritó en la transmisión? Creo que fue de paso a paso Que agarró y gritó por Racing Mística pura Mística Y gritó Y se arrodilló Y dijo Mística Agobera Hermano Me extraña ¿Cómo no va a ser a gobera? Y le mandamos de acá Una felicitación ¿Saben por qué? Porque el agoberismo Lentamente Se va colando En la sociedad civil Y por eso el agoberismo Es inevitable Y está condenado Al éxito El agoberismo Es un movimiento Que ya se ha infiltrado En lo más íntimo De la sociedad Los expertos agoberos Dicen que En 10 12 años Vamos a tener Nuestra primera generación De Astronautas Agoberos Ministros Agoberos Jugadores De primera Agoberos Que van a ir a declarar Y van a decir Yo soy agobero Yo soy agobera ¿Y qué es eso? Preguntará del otro lado Un desconcertado periodista No importa Porque no damos explicaciones Que las vengan a buscar Que las vengan a buscar Pero felicitaciones Felicitaciones Yo me enteré Un poco tarde De todo esto Porque durante prácticamente Todo el Todo el fin de semana Estuve sin celular Elegí no usar el celular Viste Me gusta hacer eso A veces Quizás algún día Llegue A no usar celular Del todo Viste Como hacen los lincheras O los muy ricos Vieron que son esas Son esas Esas experiencias Donde se cruzan Los dos extremos Del espectro Como vestirse Como el orto Algo que también Me gusta mucho a mí Lincheras O ricos Se podría hacer Un gran juego Linchera o rico Con muchas expresiones De la sociedad civil Linchera No mega millonario Ah Ah sí Mega millonario Sí Hay cosas que sólo Podés hacer En esos términos Cuando estás muy arriba O muy abajo Así que no estuve viendo Tardé un poco En enterarme de las cosas Hay tanto para hablar hoy Hay tanto para hablar hoy Y como siempre Me interesa hablar con ustedes 11-39-39-88-88 Agoberos Agoberas Les doy La bienvenida Adar Adar grita Pobre Hay gente quejándose De la visualización ¿Qué son ustedes? ¿Qué son sommeliers Del agoberismo? ¿Qué es su primer maga? Tano Que se vea peor Tano ¿Me podés setear La cámara? Que se vea un poco peor Porque parece que vinieron Varios finolis acá ¿Sabés qué parece? Me avisan Ahí está Tano Dejámelo así Dejámelo así No porque me dicen Que cayeron finos Cayeron finos en el chat ¿Qué son hermano? ¿Qué son elfos? ¿Qué son elfo? Elfo U orco Loco ¿Estás viendo Rob O no están viendo Rob? Hijos de puta Acá Acá quiero hablar Así quiero hablar Boludo Qué capitulazo El último de Rings of Power ¿Lo viste Tano? No estás en esa todavía Ah ya estás al día Ah al día no Ah Al día no Qué capitulazo Por Dios Qué serie espectacular La reconcha de su hermana Adar Nampat 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 Deberíamos tener Los agoberos todavía no tenemos Nuestro grito Con nuestro propio acrónimo Deberíamos construirlo Porque así aparte En los videos Por ejemplo Bot de Racing Podría haber cerrado Su interpelación Con el grito agobero Nosotros solo tenemos El canto sarducar Que lo saben los cultores Del viejo game board Y ahora tenemos Nampat ¿No? De los orcos Pero todavía no tenemos Todavía no tenemos Nuestro grito característico ¿Sí? Ya Ok Está bien Ese sonido es importante Pero a eso hay que sumarle Nuestro grito de guerra Que deberíamos poder Construir un sonido Una guturalidad específica ¿Cómo disfruté El último de acá? Si quieren hablar Del 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 Rob Eh Ay boludo Es Si quieren miren Eh Una sola escena Me hizo reír mucho Me hizo reír mucho Esto no tiene Es spoiler free Lo que voy a decir Pero El diálogo entre Adar Y Galadriel Esto es contenido excluyente Hermano Esto tiene que ser Visualmente excluyente Sonoramente excluyente ¿Ustedes cómo creen Que se templa Una comunidad Con el paso de los años? Cuando ya viene alguien Al circo del agoberismo Y esto ya está concluido Nadie entiende Cómo llegaron hasta acá Por ejemplo Este acá Que dice ZZZ ¿No? ZZZ Una persona que viene acá A disfrutar de un programa Y es estúpida ¿No? Como muchos de ustedes Esa persona Por ejemplo Un advenedizo Alguien que recién entra acá Se puede preguntar ¿Cómo llega este tipo A tener un programa acá? ¿Cómo llega este tipo A tener a Mariana Enríquez Tope de gama Tope de gama De la literatura Al presente Hablando con él? ¿Cómo llega A que todos los medios Mainstream Le dediquen editoriales Bardeándolo ¿Cómo sucede esto? Todos ven el fenómeno final Pero nadie ve The process Nadie ve El proceso Nadie ve Las incontables Horas de esfuerzo De entrenamiento De aplausos De ronda de aplausos Y de templar Una comunidad Como el acero ¿Cómo se templa Una comunidad Dándoles Lo que no quieren? La gente No sabe Lo que quiere La gente Es estúpida La gente Quiere consumir Algo Para criticarlo Todos queremos Hacer eso Todos queremos Ver un contenido Para decir Ay yo habría Hablado de esto Pero no pueden Y así es como Se templa Una comunidad Después de años De agoberización El agobero curtido El verdadero Nampat Que es Completamente Libre Aceptará Lo que venga Y viene el método Y dice Este es mi método Papá Y viene el domingo Que viene Y dice No sabes que es este Y viene el lunes Y dice Es lunes de maga Manga de hijos de puta Porque solo se es libre Al abandonar verdaderamente Todas sus pretensiones Y entrar en un estado Y entrar en un estado de plenitud Y disfrute total El agober Iad No son palabras inventadas No Son doctrina Son años Son años Y por eso voy a hablar Del diálogo Entre Adar Y Galadriel Y no me importa Si ustedes saben O no saben De lo que estoy hablando A fines prácticos La conclusión Que yo quería compartir Con ustedes Mi espacio íntimo Mi lugar de confianza Con ustedes Las personas Que de verdad Me conocen ¿No? ¿Cuándo uno es de verdad? ¿Cuándo está acá? ¿O el resto? ¿Quién es el que finge? Preguntas interesantes Para el agoberismo ¿Saben qué me hizo rir mucho El último diálogo? Que Que los buenos De Tolkien Los buenos Del Señor de los Anillos Solo son nazis Pero son onda Abiertamente nazis Es como No es Una construcción Compleja A la que tenés que A la que tenés que llegar Tipo Ah, creo que acá Tolkien No, no, no Los de Rings of Power Los buenos Son nazis Pero es Onda Es tipo Es Adolf ¿Entendés? O sea, no hay No hay ni un disimulo El diálogo Entre Galadriel Y Adar Es literalmente Galadriel le dice Yo quiero Exterminar tu raza Y la voy a perseguir Hasta los confines De la tierra Porque ninguno De ustedes Deberían haber Existido Jamás Y Y Adar Lo único que le contesta Es Es tipo Nosotros tenemos Tanto derecho A vivir Como ustedes Es digo Es Es como Es la línea Orco más Softcore Del mundo Ni siquiera Los quieren destruir O sea La línea Adar es Quiero tener un lugar Para vivir Solo quiero construir Un pequeño Orcotopía ¿Entendés? Adar le contesta Por favor Decime Uruk Me auto Me auto Percibo Uruk Le dice Adar Contesta eso La mina le dice Vos no tenés que existir Y él le dice Perdón Te podrías referir a mi Como Uruk Porque la verdad Me parece súper violento Como me estás hablando En este momento Está siendo Súper discriminatoria ¿Sabés? Galadriel Siendo literalmente Rubia Y aria Y violenta Cuando nosotros Solo queremos Tener un espacio De autodeterminación Orco Y poder Nada Tener nuestra industria Nuestra producción Vender nuestros bienes Y servicios ¿Me podés decir Uruk Por favor? ¿Podés dejar de violentarme? Me vuelve loco Me Me ¿Somos los malos? Es increíble Es increíble Acá Estoy leyendo acá Los agoberos Diciendo La secta De los naranjosos No, ya sé Hay un montón Para hablar No, Sauron Por supuesto que Sauron Es peronista Yo esto ya lo dije Ya lo dije No puede ser más claro Son Orcos Morochos Y feos Que solo quieren Un lugar Donde vivir Y estar en paz Y poder desarrollar Industria pesada Y contaminante ¿Sí? Es la única reivindicación Es un modelo Industrialista Corporativista Porque tiene núcleos De anillos Literalmente De poder Que se cierran Con representación corporativa Y aparte Están dispuestos A negociar Son gente Permanentemente abierta A la negociación Tipo Che, mira Necesito esta parte Del territorio No tenemos espacio Estamos cavando Trincheras Son productivos Son gente productivista Laburan Son laburantes Son pacíficos Adar es un tipazo Hermano Y se llaman Uruks Y dicen Mirá Soy un Uruk Loco Soy de boca Soy Uruk Nada más Loco Dejame Tomá Queré un anillo Tomá Llévate uno Llévate el tuyo Mandá después A tu loco A la asamblea De representantes Así que A mi Ese momento Me hizo estallar La verdad Tenemos que hablar Por supuesto De los naranjosos De la terrible especie Gatuna Ya voy a hablar de eso Quiero desarrollarlo Porque la gente No me está dando bola Con esto Y es importante De verdad hermano Es importante De verdad Quizás alguna Que otra palabra Al método De ayer Con Mariana Yo voy a abandonar Mi imparcialidad Fue de mis métodos Favoritos Fue 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 Objetivamente Fue de mis métodos Favoritos Y me parece Que son De esos momentos Donde agarrás Y decís Ay Estoy haciendo Algo que va a perdurar En el tiempo Eso Eso grabado Eso que se logró Va a ser Es atemporal Es algo que puede Consumirse hoy Mañana En un año En dos años Es alucinante Si, si, si La verdad que si Hay muchos acá Y yo sé que el agobero Estuve viendo ahí El agobero Vibró con ese método Con un nivel de locura Y aparte No solo hablar Con una número uno Sino justo una número uno Con la que compartís Todo el mismo universo De intereses La verdad que es una cosa Que yo sentí Que hablé diez minutos Podría haber hablado Diez horas más Y por suerte Quedó también muy contenta Con posibilidades De cónclave Y otros universos Así que quizás Hasta exploramos Algunas otras posibilidades Así que tenemos eso Para hablar Posibilidades del Náucrato Que por supuesto Me he ido con herramientas Me he ido quizás Más cerca de mis propios Dreams Para realizarlos El Náucrato es muy poderoso Quizás todavía Igual no puedo blandirlo Tenemos Naranjosos Tenemos Boca Tenemos tantas cosas Que hablar Boca que viene En un periodo De Yo viste No me quiero rogar Me han hablado De algunos programas De fútbol De análisis deportivo Sí puedo Puedo ir Puedo ir Pero ¿Saben qué? ¿Saben qué? También hay algo Que me surge Que hermano Nosotros acá En el templo agobero Predicamos todos los lunes O sea Nosotros venimos Lunes a lunes Hablando nuestras verdades Y expandiendo La llama sagrada De la verdad De a uno a uno Con nuestros creyentes Entonces si ahora La realidad Imita a Loagov Bueno Sean bienvenidos Al templo ¿No? También no hay un poco de Yo puedo ir Yo puedo ir A sus iglesias Puedo ir a misionar Puedo misionar A sus templos Pero Quizás ¿No? Quizás tienen que venir Siempre hay espacio Acá Acá en Loagov ¿Sí? Porque uno grita Ronda de aplausos Ronda de aplausos Ya se Ya está feliz Ya se sintió bien Y quiere más aplausos Más reasegure Así que vamos a hablar Un poquito de Loboca También Un Boca que Mirá Permítanme Señalar Un nuevo horizonte De Loboca Boca ya ha consagrado El asado Y el mate Como sus pilares Doctrinarios Del sagrado consejo Del fútbol Son la manera De hacer Loboca ¿Sí? Es una realización De Loboca Ahora lo que tiene que hacer Es avanzar Hacia Como tienen La llama olímpica ¿Viste? El horno de Boca No tiene que apagarse nunca Tiene que haber Un fuego sagrado En Boca Predio Que arda Ininterrumpidamente Es más Todo tiene que ver Con todo Boca Predio Tiene que ser Mordor Hay que fundar Un asado Tan grande Una hoguera Tan poderosa Que nunca Deje de arder Que vos te estás Acercando al Predio de Seiza Y siempre está nublado Y te acercás Y los locales Que ya empiezan A oscurecerse Tienen que decir Al visitante Al visitante Que decir Uy justo se nubló Acá no vemos El sol hace 6 años Acá vivimos Entre el carbón Vivimos En Loboca Ese es el próximo paso Expansionista imperial De Boca Predio Un horno Que nunca se apague Un asado Interminable De Loboca Boca Mordor Predio ¿Si? Esta es La propuesta Del día de hoy Tenemos audios Maxi Ahí A ver Pasame algún Agobero ¿Qué onda? Rebord Acá Rubén Del Agbar Rubén El inmortal Spicky Peroni Con muchas ganas De ser el primer Astrónomo Agobero De la historia Mi pequeño logro De hoy Fue Tratar De agarrar Un apunte De física Experimental 2 Para hacer Unos ejercicios Y que no me haya salido Pero sin embargo Haberlo visto Por mucho tiempo Y decir No soy capaz De hacer esto Muchas gracias Compañeros Si me escuchan Lula Lula Presidente La rompiste Loco La rompiste Yo te siento Mirando esos apuntes Queriendo doblegarlos Con tu mente La verdad La rompiste toda Tenemos otro audio más Pásame Saludemos un par de agoberos Buenas noches Compatita ¿Cómo estás Rebord? Vengo acá A traer un poco De ciencia Que me pasó Un amigo Ayer en la noche A ver Ayer Boca No estaba ganando Y Lula Tampoco estaba ganando Las elecciones El momento en el cual Boca Empieza a ganar El partido Y de hecho El partido finaliza Como Boca Ganando el partido Automáticamente Lula Pasa a ser El ganador Y el puntero En las elecciones ¿Sabés qué es eso? Místico papá Ciencia hermano Y todavía hay gente Que no cree Todavía hay gente Que vos le pasás Ese audio Y dice Claro Es porque arrancaron Cargando los estados Del sur Y a partir de este momento Así ríe el agobero Frente al non-believer John John de non-believer Como decían En Charlie the Unicorn No si loco Lo que pasa Es que empezaron A cargar estos datos Y vos después Tenés esta densidad Poblacional Más esta distribución De ¡Ah! 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 Y todos los agoberos ríen Y el refutador agarra Y dice Che loco Pará Capaz Capaz estoy Estoy equivocado ¿Viste? No lo termino de entender Son ignorantes Jimmy Dice Son ignorantes They're Ignorants ¿Sí? Y no queremos Igual juzgarlos Nosotros nos reímos En sus caras Pero no es mal No es risa mal Es risa como diciendo Ya vas a creer Yo también estuve ahí Encerrado en Datos Irracionalidad Cuando lo único que necesitas Es que Boca meta un gol Yo quiero traer Igual el agobero El bostero Lo entendió de toque Cuando empezaste a ver ese partido Me parece que todos pudimos ver La inevitabilidad de lo Boca En ese partido Era obvio que ese partido Se ganaba Y que se ganaba Como se ganó ¿Eh? Atención A patronato ¿Qué está pasando Con patronato? Tengo ahí Una interpelación abierta Para las ciencias Del agoberismo Porque necesito Necesito un poco de science ¿No? Un poco de squid ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando Con patronato? Me parece Algo que el agobero Debería aportar A algunas ciencias Porque debemos tener un poquito ¿Eh? De verdad Algo Algo está pasando Sí, sí, sí Quiero hablar también Quiero hablar también ¿Cómo hablaron de...? ¿Hay alguien que me mandando acá en el chat? Hola Zurdos hijos de puta Hola Bobo Le mando un saludo también a vos Un aplauso Aplaudamos Aplaudamos un boludo Perdiendo tiempo acá Mandando mensajes al chat Bienvenido boludo ¿Eh? ¿Sabés con qué te estoy aplaudiendo? Con tus impuestos Bienvenido Quedate el ratito más que quieras papá Radio Pública Es de todos Inclusiva Todos son bienvenidos Boludos o no Quería contarles algo De ciencia astronómica Que estaba recordando Porque el otro día El método con Mariana Enríquez Me propició Una serie de visiones El otro día Claro, me di cuenta también Me di cuenta en retrospectiva ¿No? Mirá cómo funcionan Las ciencias del agoberismo Que claro Estamos en octubre Estamos en octubre El de octubre Es el mes del terror ¿No? Y de repente Yo también Soy El primer agobero El primer testigo Cuando Acá es el método Con Mariana Y veo que ya es october Yo digo Oh Sí Porque digo Diablos hermano Mirá cómo todo Cierra perfecto En lo que incluso Yo mismo necesitaba Y no sabía que necesitaba Que me inauguren un poco En el tropo género horror La spooky season Como dice acá el chat Y con toda la razón Agarré y dije Bueno hermano Pongámonos a revisar Un poco las sagradas escrituras Mariana habló De Stephen King Y hay algo que La otra vuelta Hablamos de Tom Bombadil ¿Viste? A mí hay algo Del género Ustedes saben que me apasiona Todo tipo de narrativas Pero Al agobero Le apasionan todavía más Algunas narrativas Que tienen que ver con Una apreciación un tanto Quizás Inconexa En una primera mirada Tom Bombadil ¿A qué me refiero? A la detección Del Hay algo ahí En general Ahí Donde el refutador Se indigna El agobero Creerá Y hay muchos casos Tom Bombadil En la narrativa Universal del hombre ¿Sí? Y me acordé de uno El otro día Hay un gran monólogo Sobre esto Ah y esto lo voy a citar mal Pero por favor A goberos Búsquenlo bien Hay una gran porción De stand up Que no es stand up Es una conferencia Pero es graciosísima Sobre un loco Que es guionista Comiquero De pura cepa Que le pedían Las adaptaciones De una nueva Superman Y se encuentra Con una mesa ejecutiva Donde había un Un delirante total Que le pedía Una fucking Supermassive Araña gigante Con la que al final Superman luche ¿Ubican este monólogo? ¿Habrá algún Agobero En el chat Que ubican esto? Porque Es un monólogo Tan divertido Tan divertido Kevin Smith Me dicen que es Kevin Smith Sí, Kevin Smith Ay, Dios Sí, qué gracioso que es Y va relatando Paso a paso Cómo él iba A esas reuniones De producción Y él tenía que adaptar Esta obra Que él amaba Y tipo Los productores le decían Mmm, yes Ok, ok I hear you Yep, yep, yep Y dónde está La fucking Massive Araña Spider Fucking spider Y él dice Che, pero no No, no No entra No tiene que ver No tiene que ver Con este guión No es de lo que Estamos hablando ¿Viste? Y habla de esa Persistencia delirante Que después termina Una Spidersmith Claro Una Spidersmith Había un productor Claramente Agobero Que estaba en una Y él decía Y él decía Está todo bien Con este Superman Pero me gustaría Verlo Pelear Con una puta Araña Gigante ¿Sí? Que una puta Araña gigante Y yo decía No tiene que ver No es canon No es canon Es un limado ¿Sí? Un Spiderson Cruzó Quería ver Acá tengo Genetizado Dice Está todo bien Loco Pero le falta Un poco De cheddar Y bacon ¿Sí? Es muy fino Tu guión Pero le falta Bacon Fucking bacon Y este Kevin Smith Cuenta que después Va a ver la película Que termina Produciendo este loco Que es Wild Wild West Donde efectivamente Aparece una puta Araña gigante Y el chavo La va a ver al cine Y dice Cuando aparece Dice Hijo de puta Ahí está la araña No lo puedo creer The son of a bitch Did it The son of a bitch Puso a Will Smith Arriba de una puta Araña gigante Y fue un fiasco De taquilla ¿Sí? Y eso me hizo pensar Eso me hizo pensar En Stephen King Y en algo que yo no sé Si ustedes saben Yo no sé si ustedes Leyeron It O vieron las películas O vieron la vieja La vieja serie de It ¿Sí? Pero les quiero contar algo Que es este mismo Recurso narrativo De lo Tom Bombadil ¿No? Que es un caso de estudio Stephen King En It Un payaso ¿Viste? Que esto que lo otro La estructura central Es clara Porque en general Las primeras mitades De It O los primeros episodios Estaban viendo la serie Vieja Son Mejores Que la segunda mitad El horror en general Como tropo Tiene una dificultad Para cerrar sus premisas Por una obviedad Es mucho más fácil Abrir caminos narrativos Que cerrarlos Satisfactoriamente Sobre todo Cuando estás lidiando Con fantasía Porque la cosa Se te va de las manos No podés cerrar Todos los cabos sueltos No es tan fácil Llevarlo a tierra Bueno Yo no sé si saben Que It ¿Sí? No es solo Un payaso maldito Es una entidad Cósmica Intertemporal Que cae En ese pueblo Y cada 27 años Si no recuerdo mal Reaparece Generando un efecto Amnésico En los habitantes De ese lugar Devorando sus niños Y consumiendo sus personas ¿Sí? Eso no es solo Porque eso lo pusieron todos La serie original Trata eso La segunda de Andy Muschietti También te da Esa origin story De It Pero hay algo Que Stephen King Pone en el puto libro Que nadie se anima a adaptar Que es básicamente El Tom Bombadil De Stephen King Ustedes saben Que el enemigo De It O sea El bueno En la narrativa cósmica De It Es una gigantesca Tortuga Cósmica Intertemporal ¿Ustedes sabían eso? El bueno O sea Si el payaso Es el malo El bueno Es una tortuga cósmica A mi una vez Me dijeron Que en el horóscopo Maya Soy tortuga cósmica No sé si es cierto Pero yo me siento Un poco Una tortuga cósmica Una tortuga Como pacífica Y cósmica Porque me siento Sabio y cósmico A la vez Y me siento Un poco Como una tortuga Entonces 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 Todo tiene que ver Con todo hermano Vamos llegando Pará Vamos llegando Vamos construyendo Yo en el horóscopo Maya Soy tortuga cósmica Stephen King Arma su narrativa Y dice El payaso lucha Contra una gran tortuga final Me vuelve loco Que esto La gente que solo Vio las películas O las series Simplemente no lo sabe Está negado en la historia Si Es el No fueron 30 mil De Stephen King Es tipo Remember tortuga cósmica Tortuga cósmica Was here Si Nadie lo sabe Es más Yo me juego las pelotas Que hay gente acá en el chat Que le encanta It Que vio la serie Que vio la película Y no sabe Que los privaron De una fucking Tortuga cósmica Intertemporal Es el ritual de Chad Si De hecho Andy Muschietti Director argentino Papá Director argentino De la nueva saga It Mete muchas ¿Notaron esto? Mete muchas tortugas En It Miren de vuelta a la 1 Miren de vuelta a la 1 Hay una tortuga Con 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 Lego Que aparece Que se le cae en un momento al nene De repente aparece Mete muchas veces el guiño Tortuga cósmica Porque todos sienten Una especie de culpa De responsabilidad Con Stephen King Que es que Que nadie puede adaptar eso ¿Entendés? Nadie No hay una puta mesa De productores Donde llega el guion Y yo me imagino Que está Stephen así Que lo invitan Y dicen A ver A ver Muschietti Que adaptaste Se lo pasan a Stephen Viste Le dice Ok Si está bastante bien ¿Dónde está la tortuga? Y le dicen No Mirá Stephen Le dimos recién Unas vueltas ¿No? Con la Warner Con los inversores Lo estuvimos viendo ¿No? En la sala de guion Y como Medio que todos sentimos Que lo de la tortuga cósmica Es como un poco raro ¿Si? Y Stephen dice Ah no Bueno No sabía que Eran cagones Pero bueno Evidentemente Evidentemente Son todos una manga De cobardes Hijos de puta Y le dicen No pará Stephen Pará un poco No te lo tomes así Mirá En la primera escena Y un cameo Súper gracioso A una tortuguita De peluche Si No 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 Pero está bien Si sos cagón Decilo así nomás Si sos cagón Decilo Es literal una tortuga O sea Los losers El club de los perdedores Para ganarle al payaso Tiene que hacer El ritual de Chud Esto está en el libro No lo estoy inventando No es No es un delirio de maga Donde invocan A una puta tortuga ¿Qué le pasa a Stephen King? O sea Solo está drogado ¿Entendés? Es Invocan una tortuga Cósmica intergaláctica Cuya energía Tortugal Es lo que fluye A través de ellos Para vencer al payaso Acá Angie Filippi Dice No lo puedo No lo puedo creer Pero es verdad Boludo Yo te juro Yo creo que siento Que Stephen King Solo lo agregó Como una suerte De porongueo narrativo Al mejor estilo Porque puedo Tipo Ah Y sabes que Voy a meter Algo inadaptable Adentro de mi obra A ver quien es el elegido A ver quien es la persona Que diga Che Yo voy a respetar El puto final original Voy a ser verosímil Que en un momento De la película A los personajes Le presenten La idea De la tortuga cósmica Y la trama No se rompa Es imposible Boludo Esta Es una obra Construida De una manera Imposible De narrar Y me vuelve loco Es el Tom Bombadil De Stephen King Imaginate el diálogo No hay No hay trama Que tolere esa escena No hay trama Que tolere Que a vos te vienen Mostrando el personaje Y de repente Viene así Me encuentra un libro Y dice Amigos Ya descubrí Como vencer al payaso Es una tortuga ¿Cómo? Si Bueno Nada Mucha info Ténganme paciencia Porque es mucha info Que registré en poco tiempo La película tiene dos horas Nada más Pero necesito que Más o menos Todos ustedes De golpe Acepten como posible Que Dios En realidad Es una tortuga Intertemporal Que me está hablando En este momento Y es Nuestra Única esperanza Para vencer al payaso Acá dice Que hijo de puta El que no leyó Nada de King Se coma un viaje El que lo leyó También O sea Si vos Si vos O sea La Pop Cam leyendo a King O sea Vayan a buscar el libro Tipo Ay hijo de puta Está acá Motherfucker Está acá La tortuga cósmica Y nadie sabe bien Qué hacer con eso Y King va viendo pasar Generaciones Adaptando Su película Esperando El elegido El elegido Va a ser un agobero El elegido Denle tiempo A la goberización De acá A 20 años Los directores De Hollywood Van a ser agoberos Como llegó Andy Muschietti Va a llegar Un agobero Va a agarrar La obra De It Y va a decir Loco Acá aparece La puta Tortuga cósmica Y entra en escena Y va a romper Va a romper Toda la puta coherencia De la película Imaginate la indigración Boludo Pero eso está en el libro ¿Entendés? Está ahí Es canon Boludo Es canon Y Stephen King Cuando vea Va a ver esa película Te va a mirar Te va a ir a buscar Y va a decirte Felicitaciones Sos el único Intérprete de mi obra Esto va a ser un fiasco A nivel comercial Esto es una mierda ¿Sí? O sea El precio Es hacer una inversión Multimillonaria Por una película Que hace una verga No hay manera De que entre La tortuga cósmica Pero al mismo tiempo Es la gran redención Final Que espera Stephen King Y me parece Que hay algo de eso Que es la sensibilidad A gobera Mándame Mándame audio Si hay goberos acá Que quieren hablar Cuando Andy Muschietti Hizo la película Le preguntó A Stephen King Qué significado Tenía la tortuga En el libro Qué metáfora era O si tenía una simbología Y Stephen King Le dijo No sé Estaba re drogado Cuando despidí esa parte No tengo ni puta idea ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué Le dijo eso? Lo estaba probando A goberos Es obvio Que ningún creyente Preguntaría Qué es la tortuga No se pregunta A goberos No se pregunta Si vos tenés la oportunidad De saludar a Stephen King No le preguntás Qué es la tortuga Le hacés el saludo secreto De la tortuga Le hacés Y a Stephen Y a Stephen Te va a mirar Va a ser así Va a ser Porque ese es el mensaje final El mensaje final Adentro de todas las cosas Es una célula Irreductible De irracionalidad ¿Cómo le vas a preguntar Qué es la tortuga? Stephen King Se dio vuelta Y dijo ¿Este payaso? ¿Quiere adaptar mi obra? Eh no Estaba re drogado Idiota Y se da vuelta a Stephen Y le contesta A la tortuga ¿O te pensás todavía Que la tortuga No es real? Una tortuga cósmica Boludo El best seller Número uno Del libro De todo el mundo Escribe un final De hit Con una puta Tortuga cósmica La realidad Es una joda Boludo Y vos tenés cagazo De publicar tu cuento En una revista De la pindonga Poné que luche Contra un duende intergaláctico ¿Qué te importa? El número uno Hace finales Con tortugas cósmicas Y se pasa por los huevos Tu opinión Hijo de puta Pasame una gobero Buenas noches Compatriotas Aguante Argentina 1985 Aguante No la vi Aguante Argentilizar el mundo Aguante Ricardo Danil Y Peter Lanzani Que no lo junaba Desde que lo miraba Como una pelotuda Por casi ángeles No la No la vi Dicen que es excelente La quiero ver Notaron que en el proceso De transmutaciones personales Peter Lanzani Es un tipo Que se ha conscientemente Intentado afear Para que lo respeten Como actor Respeto a Gobero Hago ver Respect Hay algo ahí Peter Lanzani Generación Teen Idols Se vio Frente al flagelo Un día Peter Lanzani Se vio al espejo Y dijo Maldición Soy hermoso Dijo Dijo Mal Rompí Piña al espejo No Por ¿Por qué soy tan sexy? Dijo Y agarró y dijo Debo reptar Hacia el agujero De lo oscuro Y lo feo Para Para volver Renacido Para volver Libre Para volver Hecho tortuga Vin there Pose uno en el chat ¿Quién no se ha encontrado Una vez frente al espejo? Dijo No Estoy atrapado En mi belleza Se dejó Su uniceja Se dejó Pelos largos Se dejó barba Dijo Voy a ir Es como Christian Bale En Batman inicia Voy a ir al fondo Voy a Fingir Que soy un tartamudo En todas las putas Series y películas Que me ofrezcan No, no Peter Acá no hace falta Quiero tener Una disfunción del habla Pero Peter No tiene nada que ver Con tu personaje ¡Oh! ¡Oh! Listo Tengo Tourette ¿Qué? Sí Soy Peter Lanzani Soy complejo Grito Y Peter Lanzani Peter Lanzani Se puso a predicar Y hizo todas las tareas Herculeas de la fealdad Para volver renacido Y anticipo Anticipo Que Peter Lanzani Muy prontamente Va a estar lanzando Su nuevo Y más deslumbrante Modelo de belleza Visto hasta ahora Lo veo venir Lo veo venir Está a punto de volver A decir ¿Y qué se piensan? ¿Que ahora estoy atrapado En lo feo? Y va a volver Y va a volver Más sexy De todos Porque Peter Lanzani Sagobero Peter Lanzani Peter Lanzani Está entendiendo Las transmutaciones Del espíritu Necesarias Está primero Transmutándose A sí mismo Para transformar Su alma Para conmover Las de ustedes Sabe que la operación Es primero Al interior Para después Mutar Metafísicamente A la humanidad Tenemos más audios Tenemos más gente Aportando Acá traigo Ciencias Sobre Patronato Tres cosas Dejó afuera Ríos de la Copa Argentina Sí Dejó Bajó a Atletico Tucumán De la pelea del torneo Por un partido Sí Y además fue el equipo Que golió a Boca Y Y desde ese momento Desde ese 3 a 0 Boca no paró de ganar Hay algo Por otro lado Un diputado Del Frente de Todos De Entre Ríos Acaba de presentar Un proyecto Para que se suspendan Los descensos Y de esa manera Patronato Se mantenga En la Un diputado De Entre Ríos Hincha de Patronato ¿Por qué esta avanzada En bloque De la logia Patronato Que están golpeando En todos los niveles De la infraestructura Se vinieron infiltrando Son como los agoberos Los agoberos Son como mazones Pero más ruidosos O sea Tenemos que todos Reconocernos mutuamente Porque Agob No mata a Agob Y sembrar En cada lugar Un agobero En cada ideología En cada club Tiene que haber un agobero Tiene que haber alguien Que crea Para que cuando demos La señal final Estemos todos listos Todos listos Para dar el gran golpe El gran golpe Redentor De nuestra especie De la humanidad Del agoberismo Básicamente Me interesa Lo de Patronato Lo voy a estudiar Con más detenimiento Porque además Yo no quiero quedarme Sin tiempo Para desarrollar Una ciencia Que Necesito Necesito traer Y es La temible ciencia De los naranja Gatos Gatos Naranja ¿Sí? ¿Quiero hablar De esto? ¿Por qué esto? ¿Hay audio de eso? ¿Me lo querés pasar? A ver qué dice A ver, mándame Mándame un agobero Como disparador Hola Rebor Una cosita No es un problema De los gatos naranjosos Los gatos tienen un don Dado por el diablo Que identifican Lo que uno ama Y lo destruyen Porque no soportan Que le des bola A otra cosa Que no sean ellos Esta compatriota ¿A quién respeto? La respeto Respeto a todos Miedo a ninguno Escudo hago Tengo que decirle Con todo respeto Que nunca tuvo Un naranjoso Es así Es así ¿Saben por qué? Yo voy a contar Voy a traer Voy a traer Algunas verdades Voy a traer Algunas verdades Y espero Que estén listos Para asimilarlas Porque les va a cambiar La vida esto Nosotros Con mi novia Con Subus Adoptamos un gato Cuando el gato vino Era pequeño Era amable Nos engañó A todos Tengo fotos Del drucio Cuando recién llegó Estaba así Era tipo Oh Dios Es una creación Perfecta De Dios Yo subí Una foto Y mucha gente Ponía Oh Oh que lindo Que lindo Pero algunos mensajes Y yo en general Yo detecto La verdad Yo en Twitter En Instagram Ustedes se piensan Yo veo todo Todo Yo soy Digital omnisciente Veo todo Lo que me mandan Y cuando no contesto Es porque ustedes No están listos Para recibir esa respuesta Pero lo veo todo Y yo detecté Peligrosas dosis De verdad En no muchos Pero un par De comentarios Que decían Uh Es un naranja Y en general Así se manifiesta La verdad Un par de personas En el medio De eso Tipo Que lindo Que lindo Que lindo Decían Cuidado Tenés un naranja Y en su momento Yo dije Que raro Que raro Un naranja Que hay una categoría Gato Lombrosiana Entendés que por algún motivo La pigmentación Del gato Lo hace ser Más loco Que es esta boludez Que es esta gilada Yo he tenido gatos antes Y opinaba como esta compatriota Ay si Los gatos Son re locos A los gatos No le podés dar bola A otra cosa Viste como son No No hermano Oh Oh que inocente era El naranja Es el diablo Los gatos Naranja Tienen un pacto Secreto Con las fuerzas Oscuras Del inframundo Y han entregado Su alma A la destrucción Y al caos Y después de dos años y pico Con este gato Lo confirmo hermano Lo confirmo Hay algo ahí Yo no sé que es O sea Tienen lo mismo Que hace violento A Donald Trump Es naranja Vean ese video de Trump Donde hace Así Que siempre que lo ve Me hace reír Trump Es un naranjoso Cuando yo entrenaba En MMA ¿Saben cuáles eran Los tipos más peligrosos? El grandote Los colorados El más violento De todo el grupo Era un enano colorado Te hacía Mierda Perdón que lo diga así Alguien lo tiene que decir ¿Saben por qué? Porque hay un condicionamiento social Piensen en Rorschach En Watchmen Con mucha fineza Alan Moore Qué pigmentación ¿Es lombrosiano? Sí ¿Y qué? Es verdad Alan Moore le saca La máscara a Rorschach Y es un enano colorado Era el más violento De todos El más loco Porque el colorado Está loco El colorado Creció en una sociedad Que le dijo Que era mufa ¿Eh? Imagínate Vos sos un pequeño colorado Un día te dicen Ahí viene Marquitos Tócate un huevo La primera vez Marquitos Se la fuma La segunda Apuñaló A su amigo Y eso Es lo que ha generado El tipo humano Hiperviolento Que evidentemente También habita En lo naranjoso Está ahí Hay algo ahí Los naranjosos Primer factor De los naranjosos Hablan Y vos decís ¿Cómo? ¿Cómo Rebor? ¿Cómo habla? ¿El gato? ¿Qué? Ah, maulla No No, hermano Maullar es otra cosa ¿Saben cuál es el soundtrack De mi vida? ¿El sonido ambiente De mi cotidianidad? No estoy exagerando Nada ¿Y saben por qué Lo hice más de dos veces? Yo sé que con dos Habría quedado claro Porque no queda claro No queda claro Hasta que lo escuchás Dieciocho veces Así Yo vivo todo el tiempo así Ese es mi sonido Es más Es casi Es como sonido ¿Viste? Como se llama Sonido neutro Me lo empatás Y yo no escucho nada Es ruido blanco Para mí Es tipo ¿Qué escuchás? Es sonido ambiente Tiene varios Después te cambia de tono Acá viene agarre Y te dice Ah, es que lo tenés que castrar Oh, el tuyo ¿Qué es? Negro Sí, me imagino que es Re loco tu gato ¿Qué hace? A veces tira algo Mirá Uy, soy un gato negro Estoy loco El naranjoso Esto hace el naranjoso Hace así Eso hace el naranjoso Hijo de puta El naranjoso Te arruina la cabeza El naranjoso detecta Todo aquello que vos ames Y seas Y aparte No tiene una historia De origen redentora No es que vos vas a Eldrucio Origins Y ves su primer capítulo Y decís Ah, claro El chabón obviamente Es un jodido Mirá, le mataron A toda la familia Juró venganza No, no, no Es un tipo que tiene Predilección por el caos Es de esos villanos Elementales O sea, es ese tipo Que entre orden y caos Elige el caos Es una fuerza del caos Es un tipo que dice ¿Qué es esto? Voy a reventarlo ¿Qué es esto? Ah, más esto Voy a destruirlo Y lo que me pasó En la otra vuelta Es que el chabón Se la agarró con los cuadros Que yo colgué unos cuadros En donde está bien A ver, a ver A ver Yo entiendo Que puede haber puesto Un poco de carga simbólica En eso Más de lo Razonable Entiendo que para mí El cuadro Era un ejercicio De mi propia inutilidad ¿No? Porque yo soy un tipo Muy inútil Colgué los cuadros Estaba feliz Me lo manda la gente Poster City Me siento tranquilo Y el drucio Primero empezó a tirarlos Los reventó todos Ganó Volvimos a hacer los cuadros Vuelve los cuadros Que esto que lo otro Damos un sistema reforzado Le ponemos dos putas arandelas Dos clavos Ahora el cuadro No va a bailar más ¿Qué le pasaba al chabón? Tenía un solo cuadro Un solo clavo Y entonces el chabón Le hacía así abajo Le hacía así Le hacía Le hacía ¿Qué vas a hacer hijo de puta? ¿Entendés? Y me miraba Yo estaba mirando la película Y él decía ¿Quieres ver una película? Qué lástima que alguien Empiece a hacer esto con el cuadro ¿No? La concha de tu madre Y yo decía ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué elegís el caos? Entonces le pongo dos putas arandelas Agarro y digo Ya está Ahora no va a bailar más Y lo que pasó Fue que el otro día A las cinco horas De que había colgado los cuadros Los nuevos cuadros Estaba feliz Estaba contento En un momento Entonces fue así Me da un poco de bronca Porque después nos peleamos Fue una pelea Familiar Llego Estaba feliz con los cuadros Estaba mirando Y digo Qué lindo Qué lindo Viste Sos como un Sims Que te sube la barrita de confort Yo nunca entendí eso Hasta ahora De chico me parecía una pelotudez Ahora yo estaba así Con mi barrita de Sims Más, más, más Diez, más, diez Y miraba los cuadros Y el drucio subió a la mesa Y el chico me miró Y me dijo Macho ¿Vos amás esto? Sí Le dije Sí Criatura A la que alimento sistemáticamente A la que gasto plata A la que junto Su puta caca De una Insólita Cajita de verga Con piedras Porque ¿Quién te crees que sos? Y como un boludo Junto tu caca Hijo de puta Así que sí Yo El tipo que limpia tu caca Disfruta de esto Y él miró un poco así Hijo Sí, también De una De una Bien, bien Y se aproximó Como siempre Como un hijo de remil puta A Generar la destrucción Yo estaba un poco confiado Y me burlé de él Y su Estaba ahí mirando Y yo le dije ¿Qué vas a hacer, eh? Tiene dos clavos ahora Y el chabón Y el chabón Se agarró así Y en vez de hacer el baile De costado ¿Se entiende? En vez de que el cuadro Haga esto Hizo así, hizo Y lo tiró Y lo tiró para atrás ¿Se entiende? O sea No entiendo ¿Qué hizo, boludo? No sé ni cómo Dedujo que Que eso era más Destructivo que el otro Que hacía El chabón clavó Las garras En el marco Y apoyado En la pared Se tiró ¿Entendés? Hacia atrás ¿No es como diciendo Sería una lástima Que alguien haga esto? ¿No? Y lo Y lo Lo rompió De la pared El clavo Comió una mueca De pared ¿Se entiende? O sea Invirtió Desprendió Todo el cuadro Y yo le digo Sos un hijo De mil puta Y su voz Estalló Cosa que también Me dio bronca Porque yo entiendo Que fue gracioso Porque yo un poco Lo desafié Y el chabón Hizo una brutality Hizo ¡Ah! Y yo quedé destruido Quedé destruido Porque Era como en Interestelar Yo sé lo inútil que soy Vi eso y dije Esta pequeña maniobra Nos va a costar 20 años ¿Viste? Hasta que yo pueda Rearmar la pared Pero después de eso Llegó mi inspiración Y agarré Y al otro día desperté Y dije Oh no gato Esto será Hombre versus gato Entonces fui Fui a la ferretería Fui a la ferretería Porque dije Oh no Dije Los gato Tiempo Se han acabado La cosa ha cambiado Y mi gato Me miró Ir a la ferretería Como diciendo Oh shit Dijo Esto va en serio ¿Viste? Me acerqué A la ferretería Y entré Y dije Oh ferretera He de reconstruir Lo que han destruido Y dije Necesito Hacer pared Allí Donde no hay Y la ferretera Me dijo ¿Qué es exactamente Lo que querés? Y yo No porque Hay un clavo Que ha salido Y yo quiero Que es Y me dijo ¿Qué querés? ¿Enduido querés? Y yo dije Mira ¿Qué es lo más fácil? Dije Dije Tengo que ganarle A mi gato Yo no hice esto nunca Pero puedo hacerlo ¿Por qué? Porque tengo fe Ferretera Entonces La mina me dijo Mira Lo que más te conviene Es cemento instantáneo Y yo dije Dame Ese cemento instantáneo Y Ella fue a buscar una bolsa Y me la dio Y yo agarré la bolsa Y dije Wow Y dije Esto Lo pongo en la pared Y me dijo Mira Lo que tenés que hacer Es ir poniéndole Un poco de agua Y lo mezclás Y hasta que Más o menos Tiene como Más o menos Así Consistencia Ahí lo pones en la pared Y yo dije Más o menos Y yo dije Así Sí Sí Y me dice Sí, sí, sí Lo vas viendo Vas haciendo así Y de repente Que ni mucho Ni poco Y yo ¿Cómo? Sí O sea Si El tono El tono No puede respirar Si le pongo Si le pones mucha agua Está muy aguado Y me dice Ahí está mal Y yo digo Ah, bien Y entonces Lo mezclás Y te fijás Y yo digo Excelente Y le digo Ahora dame Un instrumento aplicador Y me dice Que es una espátula Dame una espátula Y me ofrece Espátulas Y yo digo Dame esa espátula Y elegí una Que me gustaba Una espátula Que dije acá Y yo le dije Sí, tengo que rellenar Y tengo que clavar Ahí Y me dice En el mismo lugar ¿Querés clavar? Y yo Sí, sí, sí Porque debe ser ahí El símbolo ¿No? O sea Rearmar lo que fue destruido Y entonces Volví con mis herramientas Volví Volví Y el gato me miraba Y decía Está empezando a creer Decía el gato He's beginning to believe Y agarré Y agarré un pequeño potecito Y tiré ese polvo Y un poco de agua Así Y dice Tomá, tomá, tomá Y agarré Y apliqué la espátula Y dice Así Y tenés que presionar Un poco Es impresionante ¿Viste? Es increíble Tenés que hacer así Para que se rellene Y así Es como Con un nivel increíble De Máxima masculinidad Me convertí en un hombre De verdad Ahora Ahora cuando yo veo Un niño por la calle Puedo golpearlo O empujarlo Porque él no sabe Hacer lo que yo hice Si yo veo Un niño pequeño Yo puedo Construir materia Yo construí pared Allí Donde no había pared Y la hice Y reconstituí La pared Y clavé el clavo Donde el clavo Había caído Y después Y con esto Lo liquidé Puse cinta bifaz Papá Puse cinta bifaz Y ustedes No saben la cara Del gato Cuando fue a hacer Su artilugio Porque dijo Lo voy a hacer de vuelta Tonto Y el chico Lo hace así Y cuando no pudo Despegarla Ese pequeño Hijo de puta Yo pude ver En el fondo De sus ojos Que decía Oh no Maldición Sus malditos pulgares Oponibles Lo han hecho de vuelta Este humano Este humano Ha recalibrado La estructura jerárquica En esta casa Porque acá Mucho agobero Me ponía Ponele el spray No se que No Someteré al gato Con las reglas Del hombre Reconstruiré La pared Que fue derribada Y ahora He adquirido Una nueva skill Yo puedo hacer Paredes en lugares Puedo hacer una pared Acá si quiero Puedo hacer una pared En cualquier lugar Con cemento Instantáneo Es increíble Lo agarro Hago así Y hago cemento Eso es impresionante Y ahora tengo ese poder Y un gran poder Coyó una gran responsabilidad Por eso ahora Desde este gran poder Es que hablo con ustedes Y les digo Tengan cuidado Con su gato naranja Porque son unos hijos De ramil puta No llegué a pasar audios Pero había mucho Había goberos Que mandaron audios De naranja ¿Querés pasar alguno? Porque quizás Si hay testimonio Hola goberos Vengo a reportar Yo tengo uno de esos hijos De puta naranja La otra vez Me meó la cama Y me la cagó En frente mío Mientras yo estaba En la compu Me meó vuelta La muy puta Me estaba mirando Y veo su Golden gato Vagina Haciendo Squirt squirt Tipos Dropeando Gotas de pis En mi cama Hija de puta Que loco Los naranjas Suelen ser machos Además Me han explicado eso Mátame otro Mátame otro Quiero un par de testigos Mestiendo unos minutitos Perdón Hola Tomás Acá Brujinda Mira Yo soy muy fanática De gatos Tuve toda mi vida Gatos La única vez Que me mordió Un gato Fue una naranja Si están locos Y me dejó la mano Reventada Son unos Que son unos Pasá Pasá Otro Pasó Otro Esto es ciencia Googlealo Los colorados Tienen un Un rango Del dolor Más sensible Al resto De las personas Sienten más El dolor Por lo que Si eso se aplica A los gatos Tiene sentido Que al sentir Más dolor Lo transforman En odio Y te lo devuelan De una forma Particular Que no lo hace Otro gato Al final Son de cáncer Nada más O sea Es el mismo componente Que hace a Malena Pichot Y a Ricardo Iorio Fácilmente irasibles Son sensibles O sea Me estás diciendo Que al final Toda la vuelta Es que los naranjosos Sienten más No No están más enojados Tienen más emociones Complejas Que procesar Y por eso Tienen Que exteriorizar Su ira Para con el mundo Porque el mundo No los comprende Pasame Tenemos uno más Pasame un último naranjoso Y nos vamos Me bloqueaste un trauma Me acuerdo que el gato Hijo de puta Ese me me dio dos monitores Y una CPU Me hizo pija Todos los electrónicos Que tuve Un hijo De una gran puta Es que son unos enfermos Boludo De verdad Están locos De verdad Es otra cosa Yo en serio creo Que cuando vos Te juntás a hablar Con otro Otra persona Que tiene gatos Y no es naranjoso Y te dicen Ay si Están re locos No No vos No sé Yo tuve otros gatos Un naranja Básicamente no es un gato Eso es lo que digo Es otra cosa Es un demon Porque además Los hijos de puta Son muy mimosos también Esto no se dice Esto va de la mano Con la teoría A Craver Pero el hijo de puta Después estás viendo Una película Y viene y te dice Que onda monstruo Topiola Querés rascarme un poco Prr 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 Que haces macho Que estás viendo Uh rings of power Me encanta papá Prr Prr Mirá Mirá lo que hago Prr Prr Y se tira encima tuyo Y se te queda tres horas Y eso tampoco lo hacía Mi otro gato Y lo alzás Lo haces a upo Y decís tipo Oh Prr Prr Hola monstruo Como estás tanto tiempo Prr Prr Che los cuadros No te lo tomes personal Prr Prr Es un chiste Era irónico Lo estaba haciendo irónicamente Prr 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 Y decís ¿Qué le pasa a esta mierda Boludo? ¿Qué le pasa a esta Pequeña criatura del mal Cuyo único propósito Es el caos Es el caos Su lección es el caos Es una fuerza del caos Vieron que La otra maga hablamos Fuerzas del orden Fuerzas del caos El naranjoso es caos Es hipnótico Prr 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 Hola amigo maestro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien Y gracias por estar Este lunes una vez más Nos hemos extendido un poquito Pero nos veremos lunes que viene Como siempre Cada vez que vengan a Maga Al templo de lo Maga Estimadísimos compatriotas Estaré este miércoles En par en la mano No está Luquitas Pero estaré con Robert Con Germán Con Alfred Después habrá Como siempre Jueves de caricias Y el domingo El domingo hay método Adiós Maga Lunes Hasta las 21 Por Nacional Rock